¡Vamos a la Vidia! ¡Saluda Chile! ¡Venidote Francés! ¡Ahhh! ¡Unir a los pobres grandes! ¡Abreros a los ciudadanos! ¡A la Valle de Suffresol! 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 ¡Aquí está mirando! ¡Aquí está mirando! ¡Aquí está mirando! ¡Aquí está rodando! ¡Aquí está mirando! ¡Aquí está mirando! ¡Aquí está mirando! ¡No nos pides! ¡Unete! ¡No nos pides! ¡Unete! ¡Aquí está mirando! 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 ¡Ya no se ve! 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 ¡ ¡Vamos! ¡A la gente! ¡Y nos falta el dinero! 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 ¡Y nos falle! ¡Y nos falta el dinero! ¡Y nos falten! ¡Y nos falta el dinero! ¡Y nos falta el dinero! ¡Ay! ¡Gabraos! ¡Deja la tijera! Samande, cabrón, ¡teja la tijera! Que más que presidente, parece peluquera! ¡Rajón! ¡Cabrón! ¡Deja la tijera! ¡Que pase presidente! ¡Pareces peluquera! ¡Rajón! ¡Cabrón! ¡Deja la tijera! ¡Pareces peluquera!